Disfruto cada día usando mis productos de belleza, de limpieza, cosméticos, pero disfruto más porque sé que yo los estoy elaborando, disfruto más porque sé qué insumos estoy usando, vegetales, naturales, y si estoy utilizando químicos, sabiendo que estoy utilizando aquellos que no son tóxicos ni dañinos. ¿Y saben por qué? Porque ese es el efecto de la belleza, cuidar nuestro cuerpo, proyectar salud y sobre todo sentirnos bella, interna y externamente. ¡Hola! Soy Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia. ¡Suscríbete al canal!